... Hace ocho años que comenzaron su andadura en esta casa... ...y desde entonces han vivido intensos momentos... ...que quedarán para el recuerdo... ...hoy se despiden para comenzar otra etapa... ...pero no sin antes celebrarlo por todo lo alto... ...los alumnos de sexto curso del Colegio López de Vega... ...han organizado una gran fiesta de graduación... ...donde han bailado, han recitado poemas, han cantado... ...y sobre todo han compartido grandes recuerdos... ...que los acompañarán en su nueva etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos despedimos de vosotros y vosotras con una poesía que dice así. Enseñarás a volar, pero no volarán tus huevos... ...enseñarás a soñar, pero no soñarán tus huevos... ...enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida... ...pero cada vez que duermen, duermen y no vivan... ...estará ahí, la semilla que puse en drástico. ¡Muchas gracias, maestras y maestras! En presencia de sus familiares han subido al escenario... ...donde los docentes les han impuesto la banda... ...y les han deseado un prometedor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!